No me da cuenta, os fijáis en unas cosas Un tweet aquí de Unai Ponganle, sí, siempre Mirad a Valencia Mirad aquí a Valencia, aquí abajo Mirad el salto Hace unas cosas muy raras A los jugadores Está bien el hombre, tiene que trabajar Nadie me pone una imagen de BGA 15.000 en Twitter, o sea que la trola A ver, está claro que no Compra Ericsson, chicos, chicos Chicos, chicos, compra Ericsson Puta, el que va a sacar de la cuenta El que dice la PGA Como que compra Ericsson, me encanta Ericsson Y también tiene 5 de pierna mala Pero que tenemos a Kevin ¿Por qué me dice que soy defensa si no soy defensa? Ah Voy a visitar la U Voy en el metro, voy a jugar del metro A hueonau No sé, no hay eso Le voy a decir no vengáis Porque el Andrés dijo que no Quiere a Kevin BGA y Gile Esa es la bichita Ah, no brilla Yo igual estoy ocupando estas Voy a ocupar estas formaciones FUT Sí, verdad que me... Sí, sí, sí Y luego, igual, pues los plomos Que valdría para todo el año Luego hay muchas veces Un portero Toti o Tots Luego no merece tanto la pena Que a lo mejor este año sí Porque los porteros ¿Cuáles son los de arriba, no es cierto? Un tono rojo y ahora le gusta un negro O no... Muchas gracias por estos regalos Compra Harry Kane Esa es la bucho No es tan importante Por ejemplo, Cacho tiene a Harry Kane Y dice que le está yendo muy bien Puede ser que ese tipo de jugadores se utilicen Vendría bien para el juego Que se utilicen también Bueno, vamos a ver Nick y Tarion Vamos a ver ya, ¿no? Me quiero hacer en MAPE 17.000 monedas es muy bien 17.000 monedas es bien No tengo ni la polera apretada Bueno, aunque es rejera Un saludo a Mario López de Superchat Juliano, espera, Juliano Brasileño Había un SBT de brasileño, ¿verdad? Vamos a guardarlo igualmente por ahí Pues si se viene un militarian Que parece que se ha vendido Nos queda muy poquito Confiar en MAPE ¿Qué es un culo en el que soy, pues? Que es un culo... Que es un culo... Que es un culo... A ver... A ver... Ya... Como está, como está Como está, como está Esto es un culo... Que es un culo... ¿Claro? 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 No me gusta tener un delante ¿Claro? Me ha hecho unas vueltas del curso, nos quieren jugar a la pelota, pues nosotros lo vamos a ganar. Fijaros que de velocidad, velocidad como tal de sprint, tiene 90, 88 de definición, 88 patencia de tiro. Cá, me suizo mas un culo, pero me suizo mas algo bueno. Cuál? 4x3 no, el cuerpo es igual, que con la de volante no, pú. Pero es igual, yo creo que este delantero en este equipa no va a ir mal, porque ya lo he visto en mis partidos. Es muy difícil atacar, que a lo mejor metes un tronco de estos a luchar arriba y te va mejor que un Gabriel Jesús que pasa mas desapercibido. Me quiero comprar a Mariano Corre 85 y le pego 80 Morata Morata Se vino el van Se vino el van No 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 Sí No 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 Que Men Educación Pero voy a mirar en plan aquí rápido Porque no me sé las medias todavía Perdóname que no me acuerdo de todos Bailey tiene 82 Puede ser Martial Tiene 83 Martial Bailey Pueden ser Decidme más jugadores que puedan ser Vale, Morata Precio Bien, Morata Estamos ya, eh Morata Finales Pueden tocar Mbappé No, Mbappé tiene 87 de media Mbappé Luz Vamos a ver Alexis corre 82 Sí, lo vi Julio vao, ¿no? Sí También puede tocar otro Gabriel Jesús Vale, voy a quitarme todo ¿Vamos? No puedo mirar la cruz Directamente Es que soy tú, man Eh Buenas, las bicicletas están re bacanas Sí, un gron para un big player Que se va a mierda Ya nada, me vienen a retar Que me van a decir Ya estoy jugando con chulo Vale Puta, ya estoy jugando ya Y sin duda Querrán empezarla con un triunfo No querrán empezar en el último lugar Pero mira, solo no es chill Vale, te va a agregar el Yamanco Ah, no agrego, weón Pero es para que entre, weón Pero es buena, yo lees tú Y por qué tengo detalle No, no, pero el club está público Pero no le sale ¿Qué te agrega vos? Sí, vos Me puse manual, weón Así que ahora si no tajo Acepto Ya tenéis la excusa Este es manual Sí, y estas oportunidades No se pueden desaprovechar Hombre Hombre Hombre, sí, no sé qué mierda Los cabezas Está igual que Pez Pez y Messi le van a Aunque es verdad Sí, buscó como haya Ah, está, yo y no lo había visto Pero ni tan verdad Güllev, si le van a ir la posición Oh, se cambia bacán Pero voy a dar a Mauricio Ariasso Mati Mati ¡Matí! ¡Nos Gentleman! ¡Pero ya, Mati! ¡Rechaza al arquero y sigue el juego! ¡Pío! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Han rechazado el balón! ¡Bueno hijo! ¡Novecita a cincuenta! ¡Se equivoca! ¡Más entregar! ¡O con ciento! ¡O con ciento! ¡O con ciento! Antes estaba buscando ¿Por qué no? ¡Uta es relata! Estaba de... 4.800 Ahí va, busca mover la pelota Joder Si lo clavo no gana ¡Vaya izquierda, tío! ¡Vaya izquierda, tío! ¡Vaya izquierda, tío! Oportuna intervención levantando el balón Bueno, por lo menos llegamos al... A Romero Al... Al Egea llegamos ya Las bicicletas este año están muy buenas Es para caer la animación Que encima es que te viene, guau Que... Ya, cogote Ya, cogote Los precios lo menos, FUTBIN La página de FUTBIN Pues nada, vamos a llegar al Egea Porque ha sido lamentable Ese 80 euros Claro, ya me hice ilusiones, pero a ver Lo que molaría es que hubiera un player De 90 de medio Silva Bueno, es que diferencia es, guau Ese fue el Cintro ¡Que va en la vuelta! ¡Que va en la vuelta! ¡Que va en la vuelta! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando ¡Ni me esperaron! Dice Chaco ¡Ni me esperaron! ¿ Quién? Ay, yo sé, Pablo ¡Y es que seguimos con el partido! ¡Hola, bro! ¡Te dormiste con mi corazón! Ah, no Ah, nada, payasos si no tienen menos Ahora vamos a ver, ahora os cuento Si no brillan... No quiero que cambia la formación Si sale aquí las... Brilla las letras... Capaz que esta huevanada ponía a pegarse a la banda que salía ahí Por eso te tirabamos pa'yer No, no, no he hecho nada, bro No, pero ayer no, no Si me ponía de MCO y me tiraba pa' MD, we Y me bajaba todas las notas Tenía como nota 30, ¿no? Pero si no sé cómo cambiar esas volapos La más variada Apretando la flechita, yo creo Si, con la flecha No le hiciste la demo, we No Surte efecto la presión y ojo que hay peligro También muchas veces me gusta que los directos participéis Y os pongo yo los fichajes Ahora estoy fichando yo, pero porque, joder Quien no quiera Pogba, quien no quiera Dejea Bien abierto Busca uno en quien apoyarse Vale, si, alguno quiera otro, pero La mayoría, yo creo que estaréis de acuerdo Con los fichajes del directo de hoy Los fichajes de segundo Y yo Apol Pogba Apol Pogba Cuidado que ya tienen al equipo Al medio Me importa si mejoramos a alguien Me tiré pa'l otro lado, que Un mal resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Y con esto el marcador está a dos goles a 0 A ver Buenas cabros Hola Hola No ¿Cómo están? Otra buena perote este chico está iluminado Hermosa asistencia y peligro A ver Bravo Nada, vacío ¿Cuántas monedas nos faltan? ¿Cuántas monedas nos faltan? Uy, si nos quedan nada ya Ay, está atacando Se viene de OGEA Pero estos ahora están los malos Los preferen hasta en clase Jajaja Ahí va la pelota y pinta bien Mira el post De Xelena, buba No queda moneda ya casi Vamos a descartar esto y ya lo tenemos prácticamente Me la pido y me la dan, güa Qué gracia Venga, 144 Seguimos a subar monedas Un reggaeton clásico No puedo, porque me cuenta Kobe Pero lo pondría Un poquito ahí de gasolina, ¿no? Un reggaeton clásico Hombre, sí, mío Un cliché A lo mejor puedo suertear algo con FIFA Equipo Juan, chicos Un corenta y cinco mil quedan cinco mil monedas Para tener al mejor portero de la Premier en la provincia Este chico me es perfumo jugar regularmente Este es el mismo esteno brillante, veis que el círculo Que el círculo nos ha iluminado Porque es no brillante Juan Manuel Julián tiene el medio vivo al comienzo Para saber si es para él, de momento no lo sé Si es brillante, si No es como Casho Que cosa Ya tiene un equipo Una pancheta U Casho es muy humilde Puta yo estoy que me Que me pompe Es mas malo que la chucha, vos el tío soy madre Seguro la cago Y le pega, cola André, tu celebración Juan Andal 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 Oye, tu zapato Recálame esos zapatos Esos eran como de los últimos que estaban o no Si, hay el menú rebelde Hay que hacer la croqueta El camino no brilla El círculo no brillaba pues los altos El árbitro central adicionado No brillan de los jugadores Pues yo creo que ya tenemos chicos para romperlo Pero Juan tengo un H3, estoy feliz Para la lista de victora Pero por que no me deja salir Y Juan suyo pegado Y el de su grita le quedo ahí tú El círculo El círculo puede ser Panela al menos Este me quedo sueco Fren el árbitro del partido Cuando el círculo es negro El principio es Panela Si Allez lo llevas en tres minutos Lo de panel hay que mirarlo chicos, seguro que hay alguna manera de saber si es panel Seguramente a lo mejor Voy a cargar el joystick poniendo Es muestro rojo Vale pues ya tenemos para David, vamos a ficharle A no ser que haya subido ahora de repente Objetivo cumplido, 151.000 monedas Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores, queremos ver más goles Espectacular A ver, hace nada, pero nada, estaba a 150 Llega cortando, viene y recupera Los botes todavía no se como a salir a chicar ¿Cómo? ¿Con reángulo? No, es que no se tira po, guan, viste que ayer agarraba la pelota como nada A ver, aprieta el R2 Porque en el FIFA 17 se tiraba ahí al suelo, guan Con el R2 Pero miren que me llevo, ojo de lindo Cuando tengan la pelota de ellos, vale, aprieta el R2 No importa que estén a la mierda No, no hace nada con el R2 No importa, no es que se puede ser positiva A ver, aprieta el cuadro No, ahora ni cagando, guan Ah, ahorita y no la saca Vale, hermano, aprieta el cuadro, boludo No, tampoco con el círculo, tampoco, no, así es con el analog Envola por la media, Juan ¿Cómo va a ser el movimiento de la gacha del cuerpo? ¿De repente se tira cuando está en la guaita antes de empezar? No sé, no sé qué puede ser Oye, ¿a quién más le aparecen los comentaristas en inglés, Juan? Me ha dado vuelta para los cambios ¿Y esa guetan te la configuráis? La configuración, en el principio En el menú Voy a la configurar esa guetana Aquí uno toman 55 una guetación, ¿no? Sí, 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 sí Oye, ¿cacharon lo que hicieron en chanmato? ¿Qué es que era guetan? ¿Qué podía ser el peor fichaje de su historia? hola hola, hola chuta, es la mía, la venga dale qué qué guión estás dando al truco ¿o? eh m Eeeh 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 La deuda una batalla A ver si tocó otro panel Buena pelota por la banda Os lo miráis repetido Cuando me tocó un panel Hola Hola Como esta el sueño Fabio Paloyo hermano Paloyo Mira a casa Que se juega mejor con 2 goles de diferencia Y forja en el marcador 3 a 1 Andate al principio de fifa configuraciones audio Y ahi esta Que hay que rodar la webe No 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 Seguro, seguro Si, 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 si Antes nadie a jugar, Fabio Andate la yucha entonces Venia a jugar un partido no mas Uy, que cerca Que hermosa jugada Por que no voy a jugar el partido Me va a jugar para no salirme, cabrón Si alcanzan por uno Ay, que asco Después tiran para atrás cabrón No puedo entrar, cabrón Pero Ale Si despues llevo como a las 5 5 y media Y le pegue con un tubo Andrés, cuñado Ya esta ahí papeado Jajaja Saliéndote a loco Es que no iba a ver el pecho Eh, pero mira Eh, pero mira Pero Pero Ay, y como era el juego Vale Si, bueno Paso hando Me El Que soy "'bueno' Y hizo dos goles por partido Se bugio Que tragédia T Правда Termino en partido que jugo No No No, v hatten Ah Uhhhh Presentarse Que no se confíe tanto Fernando porque las posibilidades de aumentar en el marco Si 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 No Si No 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 Van a dar Por el ESPN En el ESPN lo van a dar Pero juegan a la A las 4 Va Vamos Ale ¡Espectacola! Aaaaaaaaaa Si, lo haxto André, ven, pudo Tenía piedra, bueno Bueno, bueno, ya terminó el partido ahora Se juega ya el minuto 90 de este partido Propone la guía, tonto La guía Hay 100 Hay 110, dile Ahí está El de arriba Ahora no sé si eso significa para el oír Se ha puesto a ver ¿Qué estoy hablando? Si Vamos subiendo la barrita Hay que salirse, ¿cierto? Ahí aprieta la guía Si, para que entre la guía, no Oiga ¿Ya lo terminaste? Si Alma, deja de activarla Y ahí me va a sacar Me salgo y te metí igual Me dieron 8 puntos, güey Viejo, güey ¿Pero por qué lo apretáis la guía, güey? Vamos a hacer descarte Ay, perro, conche, tu madre, tonto Y ya tenemos... Ahora me puedo meter Con el descarte del IF Hemos llegado a 175.000 Sí ¿Me podrías meter ahora o no, Cogote? No sé, Avis, pregúntale por el clube Sí, yo sé que se salió ¿Quién? El Alan ¿El Alan? Es el entero malo ¿Me puedo meter a Andrés? ¿Tú sí? Me dio coche Me dio coche Me dio coche Que no salga ningún DG más barato ahora De 160 Hombre, vale Estaba a 150 hace un rato y ahora me lo he pillado por 160 Pero bueno Es la Vigencia, es un portero más... Conceda a Premier League Objetivo cumplido Hemos hecho dos objetivos Oye, el FAT dice que si puede entrar no hay problema o qué? Y tenemos ya al mejor portero de la Premier League Que está todo chocado Lo tenía de alquiler y... Qué bobo Lo voy a probar Yo siempre le pongo el guante Él no va bien Yo también l Euro Bero Mejoras Walker Walker Brutal Y ahí con velocidad Valencia va muy bien Aquí quien cante Cázar Delantero Agüero Cain Quien Tendríamos que hacer ya luego Mas me da la queremos Hacer más placas ni a la Premier Pero esto pinta bien Quien? Vamos otro culo C*** las cosas a la mañana Madre mía, bueno chicos, tengo los putrajes empezados, así que yo no puedo despedir con los putrajes, estoy a destruir los putrajes Ando nomás o que? No falta nadie cierto? Yo, yo Chucha la lea wea Y el Fabio? No, yo ahí Fabio Te tiran bien ch**, fueron tus putrajes Oye, yo, ponte Tira te al tiro en una MC y te ponía bien Todo de lateral izquierda Ah no, pero la verdad es que hay a Juan, no, 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 no Qué, la segunda Chau wea Chau, wea ¿Por qué necesitan el...? Haceme. Ah, ingenio. Ahí ingenio. Se va, amor. Hola, cabrón. Hola, cabrón. Hola, cabrón. Hola. ¿Y al fanguito, guante? ¿Qué te dan? Hola, cabrón. Hola, cabrón. Hola, cabrón. Hola. Hola. Muertos de edad. Firmino. Bien falta que entre uno, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, Fabio. Fabio. Mi Dios. Vamos a entrar. Nos vamos con chitumario. Te quedo claro, ¿no? Adentro. Fabio, listo. Busca nada. Vale. Busca nada, ya. Vendía a un tipo, a un tipo. Mira, ya perdieron. Puta, que son malos. Sí. Ya se quedó, y acostaba. Qu eras, eh. Juanaguer hizo un gol de Chilena. Extraordinario. ¿Cruente le hizo un gol? Estaba jugando de fe, hice un gol. El primer gol. El tercer partido que jugué. A lo mejor haces tu voto, bro Caralito, es un gol de Xilena, guan Le ganaste al André Gianfranco, el André demoró como 10 partidos No, como jugar Si, me demoré como 4 Al fin va par de Xilena El André todavía no puede hacer un gol, guan Recién hice el gol con la guerra Oigan, mao No, 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 no Si no consigue el chuparrio a 3 Cállate Se pase, guan Se cullejaba, mano Dentro Qué dragil Parece que ha confundido los colores de la camiseta Qué buen pase el Lash No, André quiere pedir la técnica Debería ir a hacerte derecho, André No, solo lo hago Porque así es muy bonito Es Messi Miren que cubro Vale, libre Mira, ya está Dale, pero se vale, güey, fue Cristiano A este chico hay que mandarlo al paredón para que vaya a reventar Se le vale, güey, se le va a ir con el palo Tranquila que estaban las palomas mirando el partido Este tiro libre las espanto No, cuando ponía ofensiva Ofensiva y defensiva Se cambia la formación con ofensiva y defensiva Romero ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar Tiro libre Ya lo señala el árbitro No sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta Ferreira Muy bien Muy bien, la defensa que interviene en el último instante ¿Qué media tenís ya, Andrés? Un 81 A ver ¿Qué tienes, chico? Bueno, yo he jugado tres partidos y tengo un 82 Pero le sube más Sí, no le doy 84 Andrés no hace gol y pum Por eso no le sube Yo ya sé Oye, ¿sabéis lo que me dijeron? Que los MSOs están tan bubeados, güey Les da pura nota como 3, 2, 4 Está bugeado la MSO Sí, sí, está bugeado la MSO, güey Ahí yo estaba jugando de MSO, güey Tenía puros 3 Sí, sí, está bugeado Nunca más, güey Tres puntos menos Como tres puntos menos le da de nota Y ahora tengo nota promedio Un 6 ¡Ja! Tenía un 6 Yo tengo el 81 No juego mal, tenía MSO Ah, debe ganar el mero Este es el ron El córner que llega al área Hoy ya necesitan los arqueros, güey Alguna güey Está complicada No, está complicada Esa güey, escuché El Jano dijo, güey El Jano me dijo Oye, está verde Me lo voy a jugar al arco, güey Sí Está complicada Pero no es por media Está complicada la güey No es que sea la media No, está complicada Si por ejemplo Para tirarse Por ejemplo Como que el mono Va a agarrar la pelota No se tira Ah Muy buena, güey Eh Eh El Jano La alarmación Eh, güey ¡Maldito! ¡Cooooool! ¿Qué tal cosa es? ¡El primero del partido! ¡Queda mucho tiempo! ¡Yo creo que esto! ¡Hasta seguir aumentando! ¡A seguir aumentando! ¡Hasta seguir aumentando! ¡Maldito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldito! ¿Hasta ahora! ¡Hasta hoy! ¡Hasta hoy! ¡Hasta hoy! ¡Hasta hoy! Pero igual ahora no la juguiste, ya están fuertes, sales muy pasados, guano La pierna madre Falta el Fabio a agarrarle los pantalones El Fabio no le agarra a los pantalones, le agarra a los cocos, tío La voy a agarrar La voy a agarrar Tiro de esquina justo al corazón del área, llegó a la bocha a la área y la rechaza ¡Eh! ¿Por qué le doy a la jugueta? La envidia Reyes Ahí se viene, la va a tener En ese juego de atracción, se mueven por un lado esperando la libertad de otro Ahí va y le pega Se metió justo a tiempo ¿Sabes que los rechazos están buenos los jugadores, guano? Los saltos están brígidos, guano Una buena idea no los falta Realiza Se acaba de armar, capaz de controlar con el rival ¡Oh, el pase de mierda! Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota ¡Pfff! Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda Qué manera de perder el balón Fácil recuperación del balón Lo único que pasa es que tiene los mismos books Es culiado con FIFA 18, bueno, lo del arquero Si Lo de la pantalla igual, que sigue a pegado Y parece que hay otro del arquero ahora, bueno Que en los corners no te deja salir Si, eso, eso estaba hablando el strike que estaba jugando el arco Decía que no te deja salir en los corners, bueno Si Ah, los tiros libres tampoco creo que hay instrucciones creo, una wea así Como que en las clases solo hay instrucciones, una wea así Ah, de repente la wea Lo que me gustó que se haya guardado la configuración de como tenía el mono anteriormente, bueno Esa 1, 17, 18, no pasó, bueno Sigue con la pelotita atada Yo lo dejo hasta más bueno Si, por la gracia, por la gracia Pero bueno, yo no tengo el cambio gráfico sino el FIFA 1 Ah, por la gracia No me corre esto Ni que no me queda la barrita esto Corre Andrés Ah, pero si la toqui para atras Van a echar los primeros Esa puta madre Lo bueno es que la que nos dio a la Universidad de Chile ¿Puedes jugar a sus pangulazos ahora o no? Si, si Ay, no, Julio El árbitro que dice que hasta acá llega a... Más len por dos Oye, sí Si, igual Maud Este parece el estadio guachipato Siempre el estadio guachipato no tiene tanta gente dentro Esa hora es como nos ponemos la vida para el segundo tiempo Yo creo que hace frío o no va en rojo O flojo Ahí van buscando el costado Hay falta pero la deja seguir Aplique la ley de la ventaja, como tiene que ser Reyes Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre ¿O lo hace? ¿Puedo? Aplique la lucha No, yo creo que no lo hago El enemigo El enemigo ¿Puedo? como te trata de llevar hasta los bots a ver si es que te siguen a las drogas ya van igual como bots no cambia este bot Marichu es impresionante la verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo era una goleada en el papel y termina siendo partido parecido en división nueve habían hartos hartos jugadores jugando la verdad están jugando los dos muy bien Puro Brazuka yo no encuentro más realista este FIFA no se algo en contra este se viene bien pegadito a la raya puta madre planina era buena la intención pero les cortan el balón atentos que parece buena Reyes vaya movidita con la que salieron formidable y si Fernando este es un arriesgado tiene un coraje pero le ha salido muy bien ha salido i a le hay daño que te tiro el paseo al lado Y con la espeja este le rebotó ¡Guardina! Ya, ya estáis jetado Se va el balón por el fondo Y atento de esta pelota detenida Algo puede suceder Y ahora el córner corto que busca compañero Es buena esa pelota Ese chimbongo que fácil es la mano del arco Dale, yo le sub, me duele el culo ¿Viste? ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá hace? ¿Qué es esa weá? Reyes Espinosa ¡Ay, señor! ¡Se equivoca, vale entrega! Una pelota regalada ¡Lego pegar! ¡Uuuh, so fácil! ¿Y ahora tienes un sacco de arco? La pelota que se escapa por el costado ¡Ay, saca de manos! Y sigue con su magia tocando el balón ¡No puedes cruzar! ¡Balón cargado de peligro! ¡La pelota de la pelota! ¡Uuuuh, so fácil! ¡Oh, ya llevo dos ya! ¡Llevo dos! ¡Espetacular! 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 ¡Ya le agarré la mano! ¡Ya llevo dos! ¡Espetacular! ¡Está hipopiado! ¡Estoy hipopiado ya! ¡Esperale! ¡Ah, pero ¿por qué le pega? ¡Cuidado, weón! ¡No le ha de sacar la mano! Que jaja De la familia Oye mi sobrino le pegaba fuerte uu Que dragere Tengo una solicitud de amistad Fabio Ronaldo me abriagaste ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¿Cómo viene eso? Esa pelota ha salido en lateral Espinoza ¡Pocoompi! Ahí llega la ayuda 10 minutos para que se termine el partido Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua Después de centrado la vela, tarjeta amarilla Dios, ¿qué hace? Un albe Un albe, un albe, un albe Un albe, un albe Hermano, que llera Me voy a agarrar la agua, ¿no? Uy, mira como aparezco de nuevo, mira como aparezco de nuevo No, pe La venta No importa, hay que ser el mediano primero, dijo Andrés Y ahora que quiere meterse en la banda Reyes No, no, aquí va a ser el mediano Rostar del mediano Hoy día se ve mal hasta cinco estrellas O Plnerino y Bernabeu Son como 400 partidas, pobre El jugador Ay, tiempo, dijo el Jano Dale, no te quedé No te quedes picásela, picásela ay le pegó mal, que buen no le rebotó no le rebotó la pierna mala no cansa a pegar me fue el boleto borrándose de central como hacen el instambio no, lo maté no deja pasar el árbitro y señala la falta espinoza uff espectáculo que buen control dirigido que buena que buena que golpea el jose voy a grabar mi gol que golazo que hice la puta madre que golazo que hice la puta madre oye, ¿córate ya hay dos de esos mismos? ¿Fallote, vallador o no? No, no, no Subete Subete a MC pues pa que entre el Hernández ¡Pon la puta madre! Ya, hay que abandonar el pulso Si ¡Sú madre! Muy golazo, ¿no? De pecho, me hicieron agarre de pecho, ¿no? En el área Coborron, coborronaldiño, ¿cómo te coborronaldiño? La paraste de pecho, ¿no? Hoy sí coborronaldiño Sí Lo grabé, ya lo grabé Ya llevo dos Ah, coborronaldiño, cogote Cogote, ¿córate lo de la temporada, eh? Sí ¿Qué hay? La mina que salió ahora Sí Sí Como un DJ Sí Como un DJ Un DJ La llama era un DJ Un DJ Un DJ Un DJ Un DJ Sácalo el tiro, cogote Todos van aquí Yo soy el dueño de él, dale Date cuenta Están muy llenos, ¿no? ¡Aaú! Y P flood Un DJ Un DJ No me pongo de central, no aspiran hasta acá No, ahí no es la chiste, pues Fabio Igual te pon de arriba, pero es todo chiste ¿Para qué, po? Ah, pero ese no es el loco, man El Fabio va a jugar uno más, aquí ¿Y quién más viene? El Matío, el Mande Bueno, bro Ahí se salió, pues Fabio Y los que probó, que si le envió un mensaje, os salgó Lo voy a poner, thanks Dejudo Le puso, thanks Y primero le dijo que se vaya Y luego le dijo, ok, salgo Y luego le dijo, thanks Eh, pónela, pónela azul Adiós Y busca El Fabio va bastante No falta nadie, ¿cierto? No, no Busca Oh, que wea Oh, se movió la wea, parece wea Una tita de caos Si Vamos a iniciar la privación Permetroxil Se pega como... Grigio Coolit Coolit Ah Estoy cambiando Roomba, ¿quién está ahí? Estoy cambiando Roomba, ¿quién está ahí? Ahora yo entro ¿Se salió? Te pregunto Uh, verdad que se me va a descargar esta web, voy a cambiar de joystick, chavales ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No puedo ¿Qué parece? ¿Qué es? No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Nada Pero No puedo No puedo No puedo igual estamos como mas rapido el fifa que iniciar guano dale y el fat este fue el fat si la de otro malo que ya el otro guano dile perdon bro ahi lo va a escribir ? parque Oye, Mauri, ¿y a ti cuándo empiezan la Liga Chilena por...? Por la rueda esta... Ahí viene el FAQ Despedida del Choro Galaxia Buenas cabros, ¿qué tal acá? Estoy acá en el funeral del Choro Galaxia, lo otro lo llevo en auto Azota, azota, ven Queríamos demostrarle esto porque... Ay, está yendo un Choro como Choro, mi compadre mataperros, me voy a darles los textos, ven Les gustaría que nos demostrárselo a ustedes La pareja de los amigos abajo en el busco Se lo peguen, no es la wea Poderíamos despedirlo como se merece, vamos a cerrarlo, vale, vale ¿Quién murió el Choro Galaxia? Canceladranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranran 1 pen live 3 pen live 4 pen live 4 pen live 5 pen live 5 pen live 6 pen live 3 pen live 4 pen live y ahora en el aceite pero por eso hay fritango oficial. ¿Dónde? ¿En fritanga? A ver cómo se llama la web. Sí, el fritango oficial. Se llama así el web. Ah, pero en Facebook. Sí. FreeWood. En el funeral del Choro Galaxia lo atropelló un auto. Estábamos despidiendo a un vagarito. Ahí está. Azota, azota, ven. Ajeta. Estoy acá en el funeral del Choro Galaxia lo atropelló. Ah, está bien costumbre de puta madre. Muy duro. Choro Galaxia, muy duro. Un conjunto muy elevado. Se vieron bastante bien. No creo que el técnico haya tenido que hacer nada para trabajar con el equipo previo a este compromiso. Voy a terminar aquí, güey. Interceptando el pase. Ahí está el Choro Galaxia la grande. No, ahí me mandó. Ahí está el Choro Galaxia. No, ahí va. Ahí sale el Choro Galaxia siempre. No me caja. Quiero ser puente ahí alblablabla. No me tiró más a tu. ¡Miren los culos de todo, con los lados! Pero ahora... Se luché. Mira y como él se puede mover Mira Ale, él se puede mover Si, es que de repente Te deja y de repente no Ya De repente Se buguea la tecla y de repente No pasa nada y te deja salir O sea, un bug No es que haya sido Es como un bug Te deja y de repente no Y a veces no más te deja atacar, ¿cierto? Si En los delanteros que hubo ahí A veces te deja hacer goles A veces no El Andrés no tiene ese bug Fue el cambio de puente Fue el cambio de puente, gacho El Andrés se detenía No, mira la magia No, el Andrés Llen por 19 La mítica De los tiempos de Cacique Entrenado por Cacique Oye, ¿por qué? ¿Cambiaste cuenta, Andrés? Porque me aburrían las cuentas Pero bueno En el ojo nomás No, el Andrés no quería en el ojo La 4-7 ¿Puedo conseguir algunos segundos más A la anticipación de los contrarios? ¿Pasa esto? ¿A dónde fue la pelota? Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Bien arriba la presión Tratando de recuperarla Ahí Y hoy se queda con la pelota Con mucha facilidad Si lo clava lo gana Es una sensacional Y al final de todo La pelota termina escapándose al corner A mí misma Yolesu le gana todo Ahí va Yolesu Si Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera La pelota de un lado Para el otro Dentro del área Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Ahí le llega el balón Apretado por la marca No controla bien en la primera Corre en la pelota Ahí está el árbitro Dándole la ventaja Esa pelota Se va por el costado Ahí lateral Valor interceptado No ha completado la jugada Le regalaron la banda Y corre contra la pelota ¿Qué? Bárbaro en el anticipo Absurda pérdida de pelota Esta puede ser buena Buena pelota No No Lo duro Está circulando Chaval Me queda que apete cuadrado Está concentrado Sí Está masturbando con la foto el André es que no se dio risa esa wea se dio risa wea que estaba escuchando ha ganado muy bien la pelota llegaron bien encimando al contrario Spinoza si buena recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos hay tiro libre tras esta falta marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla bueno creo que se pasó un poquito y se lo merece pase horrible así mucho mas fácil que le quede la pelota Ah, el hijo Ay, Julián, andaba pegando patas Andaba pegando patas como un chico Cuidado, tiro libre es peligroso, la distancia justa para festejar Ojalá sea el último tiro libre que patea, ¿no? Y se tenía cogiendo porque no le iba a pegar, que salió mal, abro una próxima No, no me lleva nada Ahí parece que sale con chico de mal y incomoda esa cámara No tampoco, ah, sí Sí, esta misma Ah, pero cómo me gano ese periodo La misma de esas mil, ¿no? Y espero que sea el principio de un mejor final Y es que seguimos con el partido 1-0 Hernández El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar Corta bien esa pelota A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya Muy cerca ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido, pero Los goles son los que marcan la diferencia Y por ahora la pizarra 2-0 El referente dice que se termine el partido 45-2-0 por ahora Bueno Sombra, Julio Está subesta la sombra Bueno, después de una buena charla técnica Los jugadores tienen que volver a verse las caras Buena pelota por la banda Ale, Álvaro Ramos vio la historia de que estamos jugando Es un genio pasando la pelota ¿Y el juego bueno? ¿Dónde está la jugada? Sí, pero ese no juega a Play ¿Y qué? ¿Y qué saís vos? ¿Perdad? Una, no sé ¿Veis con el coche de mare? Sí, lo mismo iba a decir yo ¿Cómo vas a decir? ¿Tienes Jesús Julio en el segundo? ¿Y el juego? Ah Debe tener hijos, pues ¿Cómo vas a ir? Si tienes Play y los hijos puedan ¿Y el juego bueno? Yo juega Fortnite Y es más rata que nosotros No, yo juega Fortnite Voy a ver el rollo Es que le rodea al hijo No seamos boludos Eso no No, ese no era el Dominguez Pero mira pa Esa pelota se va por el costado ahí lateral Que cojo Lucas Dominguez, el daís Luis Chileno Uy, cuánto nervio se viene un lateral A pesar de la molestia del público Van a jugar la pelota atrás Ahí tiene a uno al lado Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Nuevamente una pelota El compañero no regala una Y no hay forma de sacársela A continuación el lateral Y este chico no la quiere prestar Sigue con la pelotita atada Reyes Uy, era buena esa pelota Pero terminó quedando en el rival Uy, ducharon No tiene amarilla Me parece que se viene el expulsión A tu casa Es su segunda amarilla Y si de fútbol sabes que una amarilla más otra es roja Entonces ya la ducha Desde ahí al centro Qué está bueno Y si de fútbol Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión Ah, el Hernando Ah, el bot Ahí, el Matías Está solo Ah, no hay él Ah, sí, no El trompe Andrés, Andrés, Andrés que está ahí nomás Está tirado ahí Buena Ahí está Alejandro el peligro El LATON Ahí están buscando el carril Ah, pero mira ese control Ahí llegó justo el tiempo Pasó ¿Lograrán achicar diferencias? Ah, esto es de no creerle rolar como maestro Oh, las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades Lo que pasa es que lo querés poner ahí tan cerquita del palo Que se te va a fuera No, 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 no Prepara el cañonoso Se ve el balón por el fondo del campo Corner No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y sigue avanzando Tratando de acercarse al arco Busca uno en quien apoyarse Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente A uno de las cartillas Variosísima intercepción de pelota Mueven la pelota con mucha tranquilidad Llegó la voz a la área y la rechazan No, 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 no Recibe compañía Ha conseguido despejar la pelota Se ve el zapatazo Grande arquero Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Anderson Buena pelota entre líneas hay chance Atentos que se viene buena pelota Lo gritamos, lo gritamos Si no aparece era gol Esto era gol Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Pero bueno Y la buena gana que no se concreta Ahora tiene el regate Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Una jugada de ataque interrumpida Y ahí le llega la ayuda Ya solo tres minutos le están quedando el partido Llega cortando bien y recupera Y ahora que quiere meterse por la banda Y le pega con un tubo Acaba de desperdiciar una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro El árbitro que levanta el cartel Se va a jugar dos minutos más Esta jugada podría terminar en gol No, no, no Te estoy enero Si ha terminado el departamento No, no No, no Un machido caldo de chagado rico Hola, tíos Buena, buena A uno le cambio el idioma ¿Eso es el franco? ¿Eso es el franco? Sí, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como a mí. Gracias. Ya estoy papeado igual. Ya estoy papeado. Ya estoy papeado. Ya estoy papeado. Gracias. Ya estoy papeado. Ya estoy papeado igual. 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 Qué tragedia Eh, ¿qué haces el vídeo? ¿Viene André? ¡Ehhh! Qué tragedia Qué tragedia Este no es mi Fifa Llevo la hora de retirarse Colgar los botines Colgar los botines Ahí van buscando el costado Ya está en posición para meter el cintro Llevo la hora Un día y prendí Este es el año y prendí Esta pelota que se va bailando de un lado a otro En los pies de este equipo Es como se anima y le va a dar Un gran atajada pero sigue con vida Oh, pensé que ya van Qué buena Vita Se saca la pelota de encima Acá vamos Acá vamos Riesgo A la pelota larga y parece que va a llegar Atentos que busque el área En los pies de este equipo ¿Cobate tú le tenis la barrita esa que te sale? ¿Cuándo le veo ahí? En los dos pelotas en entrada No, no le tengo esa wea Así nomás, al ojo Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo, esto está, nada para... Todo en rojo, Pepo Ayer André, ayer estaba viendo tu directo un rato, te pusiste a jugar Fuku Y te salió un entrenamiento con esa barrita y pegáis todo en rojo Sí Ah bueno, estaba haciendo la lealtad Sí, te salió un güey ahí Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento Mira, pasa de mierda, amigo Digamos, es la que no le dices No puedes ver De una estrada más Riesgo, en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Sin... ¿A qué con este lo ganan? No puede ser, este muchacho lo acaba de errar Mejor que deje el control Quedad y deje de jugar Impresional Me parece Fernando que esto no termine en empate Dale, estoy solo, bueno Ahí está Ahí tío Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar Que guato internebón, hasta transmitirlo Ahora, ahora se cae en el área de peñalón Oh, la locura, la locura Voy a impulsar a nadie, Aletu Ya había ido en tu día, Puyoletu Pone a un MC Ahí quien es, el capitán Podrías dejarte los delanteros no hay, porque te lo he hecho de ver No, no voy Es que no botes, no botes No, no botes, no botes Al mago está ahí cambiando Dejante meter delante No No, no botes 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 Bueno Para mi que no hay duda Mario es fuera de juego No hay duda, diga lo que diga la imagen es fuera de juego El arbitro levanto la bandera, ¿que quiere decir eso? Ya esta Cuando el arbitro pita después de haberlo visto al banderillero Hay que callarse, pegarme de vuelta y seguir jugando hable ya tsunami de oportunidades en el área no creo que este haya sido el final que esperaba Riesgo Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco Tan bien pintaba y terminó en la nada Y sigue con su magia tocando el balón Vueles Absurda pérdida de pelota ¡Uy! ¡Qué malvuelo que se vio! ¡Ahí tienen la pelota y se puede venir a la contra! ¡El jugador que ha perdido! ¡Hermosa asistencia! ¡Ya andré! ¡Ya andré! ¡A ver, a ver qué tal, a ver! ¡Ahí está! ¡Qué espectácula! ¡Hasta llegó a salir! ¡Qué celebración! ¡Pero qué traje! ¡Tengo la misma! ¡Apliar la ventaja! ¡O ahí se queda! ¿Se le iba a eso? ¡Ay Dios mío! ¡Por otro! ¡Ya ha pegado con un diario el arquero! ¡Hernández! ¡Va a jugar por el costado! ¡Andrés le gane! ¡No! ¡Ojo que cayó en el canal! ¡No la tienen fácil para salir! ¡Es un artista con la pelota! ¡No, da ventaja! ¡No, da ventaja! ¡Nooo, da ventaja! ¡Qué fatal! ¡Andas con frisa, nene! ¡Obside! ¡Eran algo! ¡Sí, bruto! Buenas tardes 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 Seguí a mí me hacha escrito por ahí ¡Para! ¿Se pone dos delanteros muy bonitos? ¡Soy yo, güey! ¡Va, Alexander! ¡Va! ¿Quién me han liderado? ¿Volver? que lo hace grande y lo alienta por todo chile de local o de visitante de local o de visitante ahí si, alentando al oricielo le mando un gran saludo a la banda de los del centro en esta formación creo que esta ubriado el MC no te asustes si baja tu nota de abolicio patatas, ah ese es el el sea venezuelo ese es el 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 levanta la bandera si te va adelantado hernandez hernandez reyes valenzuela ahi se viene y la va a tener ahi va la pelota suelta por el campo nadie la tiene romero venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón para eso presionan para recuperar el balón aplausos señores brillante asistencia os dejan solo que tragedia no tengo moneda hernandez no se quita el balón de encima liberándose de presión que bonita cuenta no cambia la posesión de la pelota voy y le pega hace bien cortando la jugada reyes es que ya no me descalza tengo cuatro caras la verdad cuando lo tengo que hacer cuantos que tenemos más bueno va a ser ese un número 20 si 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 Mi delantero viene como 4 Pero al arco, güeta Corta bien esa pelota La pelota no tiene dueño La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos Reyes Oh, no Hernández Oh, colole Venían bien y la han perdido Parecía bueno hasta que quedó en la defensa Para romper el empate se viene Ha estado maravilloso la respuesta de la arquero Inminente en el peligro La patria La hueona No se tiraba, güero Qué tragedia, güero Hicieron un gol Ahí se me va a raro Como el hoyo, así Ahí está, ahí está Se cocerca el balón Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo Esto está Nada para nadie Si, igual hay que probar ese tiro Pero igual también está en la mierda Tiro en mano a mano, pero para eso tiro así Cuatro Y cueva Cauta Y cuatro Cauta 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 Quatro ¿Vete Tiro ¿Vete Quatro Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores, queremos ver más goles ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! ¡Buena pelota! ¡Gooooool! Es el primer gol del partido Yo igual tengo puesta esa celebración ¡Otro cojón! ¡Dos 10, não erros! ¡Cojo cojote! Que tengo un asquero de media 61 me guau ¡Ahi llegó justo a tiempo! Hostá yo no sé si comprar más fake gear de mes y oro Mira cuánto vale Como 25 Si, pero tiene como 89 de desregate, 80 de tiro, como 81 de paz, no guay tío Tiene como 69 de ruido Hacemos culería ni importa Hacemos Hasta la primera actualización Tiempo aumenta en el ritmo, Ivan Pelota a los pies del guardameta No 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 Después de esta acción, el árbitro decidido, señalar tiro libre Escobre falta el bot Nuevamente una pelota, el compañero nos regala una No Olía, olía Bárbaro en el anticipo Que lamentable Me pegue Me eche hacia mal 3 cubas Y se le fue No 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 Déjate descargar porno No 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 Neymar Junior Cómprate a Vinicius Tengo 200 pesos pero la hora 40 me va a bajar para pasarme las cagas me va a comprar a Mariano divinísimo Mariano y yo que a mi patrón yo juego con Alexander Pato y Teixeira y Oscar Eves es el nuevo tridente la tiene Cristiano Ronaldo eeeeeee si le tocó a Güero ok al chas le tocó a Güero en su cuenta principal verdad que... igual salí primero me cago cuando hace la animación como de tirarte de casa para atrás si es redentísimo híjole que voy a comprar fifa pony no 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 pero están achecando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Hernández. Y saca la pelota hasta el otro costado. Buena pelota entre líneas, hay chance. Se quita el balón de encima, liberan, no se de presión. Estos aficionados no quieren perder el partido que por eso no sea que no pierden. Un cuarto de cerrar, lleva a la opción y tienen dos partidos. El empate. El empate. A cero. Empate el partido, ya, de porque estoy volando. Oportuno el corte de la pelota. Le están sumando dos minutos de agregado. Ay, se va a lo destruir. Terminito, profesor. No. Buena pelota, que era mental de mi arquero, guay. Se viene bien pegadito a la raya. Eso. Qué buen pase, me tío. Eh, penal. Eh. Ay, penal. Peral. Peral. Es el otro, me rompió. No es el escenario ideal para intentar la remontada que esperaban. Ahora será todo aún más complicado. Qué gracia, güey. 3, deja pegarle. Bueno, no, a vos se te va. Va a cero por la zona, mira. Le iba a pegar al medio. Lo hiciste o se te fue. Lo hice. Sí, lo hice. ¿Hat-trick? Tener hat-trick, man. Qué gracia. Tra-tra-once partido. Yo llevo puro tablet, ¿no? No importa. Andrés todavía no tenés iguales de chilena y hoy día llevo. La verdad que no sé si te va a hacer tu comentario, pero hay mucho. Eh, speed de media. ¿Qué me verís ya, 90? Sí, yo te he hecho. Como 86, creo. Ah, eso fue bueno. ¿Qué es un juego que haces los mismos partidos? Rata. Rata. Ya te saliste. No, ahorita te salí, güey. Corre, cristiano, culgado. Aísate. Vota, juguemos al último, güey. Qué tragedia, güey. Ya. Mira, jugar utento es un segundo. Pero es que otra mezquera, Julio, no deja nada, güey. Ponte lo bajando. De nada, güey. Llevo, jole, su 16. Ya no, y la juega. Sí. Víctor, hola. Hola, hola. ¿Qué? 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 André, un amistoso. André. Ah, tonto, culio. ¿Qué pasó, bros? ¿Amistoso? No, no quiero hacer CBS, hay que hacer monedita. Ah, cago un culio. Sí. 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 Bueno, ¿cuánto va a tertargue? Tardos. Yo, se ve, no lo tendré con, con Wi-Fi. ¿Cuánto va a tertargue? Alguien parece, no va a estar ayer. 38, ¿no es cierto? Está en 46, lo va a vender. Me calmo. Aprovechó. Pero es que espera que salga en What to Watch. Ahí va a subir. Ah, qué statistician. No, no, no lo pierdó. Ah, sí. Ah, sí. Ah, no. Patata está comprando moneda No, pero FIFA 18 Te ofrezco una luca De FIFA 19 Me estoy arriesgando 17 Florencia, tu c... Tengo 60 maneras Puta, yo tengo 110 en esta pura cuenta Encontré caja yo Yo soy un persona de 10K Yo le voy a ser un persona de 10K ¿Sabes qué? No, eso es lo que recién dijiste que tenis No, eso es lo que recién dijiste que tenis Te grafico con busto Porque no hay más brillante Son los únicos dos en sus posiciones Tengo mil moneditas Tengo que comprarlo Voy a comprar un arquero 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 El mejor trantero que tengo es Andy Carro que asco tiene como 10 de ritmo ¿no? que asco esto es que me compra a fake gear weon esta como en 22 cálculos voy a hacer SBC primero